La fiscal general de Panamá, Kenia Porcel, acusó a tres exfuncionarios, ocho empresarios panameños, cinco extranjeros y un oficial de la banca privada sobre quienes tienen pruebas de haber recibido dinero de la transnacional brasileña Odebrecht para ganar licitaciones de obras. Estas personas, que son las primeras 17 personas que van a ser, que se les ha formulado cargo conforme a la información que he recibido en la mañana de hoy por parte de las Fiscalías Anticorrupción, denotan primero la rapidez con la que el Ministerio Público de Panamá está trabajando porque no fue hasta el 19 que obtuvimos formalmente la autorización de la información por parte de Suiza para develar la reserva de la confidencialidad. El expediente por el pago de las coimas involucra a Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares. Hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli y a quienes la justicia suiza congeló esta semana cuentas con 22 millones de dólares. Los hermanos Martinelli están fuera del país. Quien sí se presentó ante la Fiscalía fue Mario Martinelli Berrocal, hermano del expresidente, también vinculado con el caso. Lo que sí puedo señalar es que si estas personas no están en Panamá, se cuenta con los mecanismos legales, y creo que una prueba de ellas fue lo que ocurrió el día de ayer, en donde las oficinas de Interpol pueden perfectamente a la justicia panameña. Nosotros iniciamos la investigación, nosotros estábamos manejando ya información que guardaba relación con determinadas personas en el tema de sobornos, en el tema de blanqueo de capitales, en donde aparecía o aparece la empresa Odebrecht. Odebrecht ejecuta actualmente importantes proyectos de infraestructura en Panamá que superan los 3 millones de dólares, entre estos la línea 2 del metro y la renovación urbana de la ciudad de Colón. El gobierno panameño vetó en diciembre pasado la participación de Odebrecht en nuevas licitaciones, hasta que la empresa resarsa al Estado y colabore con las investigaciones judiciales en el país. La Fiscalía de Panamá ordenó la ubicación y la conducción de los involucrados en este caso de pago de sobornos de la transnacional brasileña Odebrecht.